mis queridos amigos señoras y señores muy buenas tardes estamos en otra transmisión más en vivo de josé nabo rodríguez ahora más tranquila más relajada no corriendo de un lado a otro que se yo hablamos de la vice perfecta relecta abogada carina torres una dama que la conozco desde hace muchos años la conocí cuando fue alcaldesa del cantón arenillas muy solidaria muy noble han pasado varios años pero vamos con el saludo de rigor para luego ir a las preguntas que va a ser una entrevista diferente a a todas de las que hemos hecho anteriormente bienvenida buenas tardes carina buenas tardes pepito gracias gracias por esa apertura siempre usted es bienvenido usted y todos los orenses porque esta es la casa de los orenses nuestra puerta siempre está abierta para atender y bueno y hemos pasado yo un proceso político una gran fiesta democrática lo hemos dicho agradeciéndole a los ciudadanos orenses de manera muy especial a mi gente linda de mi tierra arenillas es un triunfo de la provincia no es el triunfo de nuestro prefecto ni de carina es el triunfo de la provincia y estamos aquí hemos retomado ya la licencia se terminó el día 5 desde estamos trabajando igualmente ayer estuvimos viendo el bueno ayer fue feriado pero estuvimos pendientes del trabajo hoy hemos estado desde muy temprano en bella india coordinando con los obreros coordinando con nuestros operarios viendo los frentes de trabajo los que estamos haciendo y luego aquí en la oficina organizándonos porque el trabajo continúa y bueno con todo con mucha alegría con mucho beneplácito aquí siempre en esa misma línea en esa misma hoja de ruta mi querido pepito este abogada a los cuantos años usted comienza en los avatares de la política como le nació esto tiene familiares que han estado inmensos sus papás han sido políticos músicos artistas como le nace esto de estar al frente de cargos importantes usted fue cónsul del ecuador en el perú en el gobierno de correa no verdad fue alcaldesa ocupado puestos importantísimos mi querida abogada bueno de verdad que yo creo que a veces las cosas nacen yo soy siempre muy agradecida de mi mamá de mi señora madre ya fue educadora ella fundó una escuela ciudad de arenillas y desde pequeña me gusta le gustaba mucho enseñarme la declamación la oratoria y yo fui aprendiendo y siempre ella me incentivaba ese amor por el estudio bueno la situación fue un poco complicada porque mi papi falleció cuando yo tenía 10 años mi mamá quedó con muchos hijos y sin embargo igual ella seis somos seis hermanos tres varones y tres mujeres yo soy la última y la última y sin embargo ella hacía el esfuerzo para darme estudio primero en santa rosa en un colegio en el colegio de las monjitas santa teresita y luego viene a estudiar aquí en el ismael donde participé también políticamente en el tema en el tema de los jóvenes siempre pues eligen su su comité estudiantil y luego fui reina de mi tierra y ahí creo que me me adentré un poco al tema político a los cuantos años cuando tuve 19 años fui reina de mi tierra del canto garenillas esto fue casi por el año 1994 me parece si fui reina y posteriormente me involucré en la política cuando fui reina me afilié a un partido político en el en ese tiempo me afilié al partido rotosiste ecuatoriano y luego milité en el partido fui candidata a diputada en aquel tiempo se elegían diputados cuando tuve 24 años fui candidata en ese tiempo ganó el valle el señor valle de parte del doctor valle él ganó por el por el partido rotosista y luego yo fui candidata de 29 años a la alcaldía del canto garenillas entonces yo estoy en la política desde que tengo 24 años a partir de de mi primera que tuve una participación política muy importante en aquel tiempo y bueno y así es como nace carina torres ya con más de 24 años en trayectoria política voy a leer los mensajes óscar rodríguez dice saludos cordiales repito y un saludo para la bueno le he puesto le dice ella es abogada carina torres paisana de arenillas yo estudié en la escuela juan montalvo de san vicente astrea ortega dice saludos abogada carina éxitos en sus funciones felicitaciones por su triunfo carina torres hasta cuánto años estuvo soltera bueno yo me casé jovencita me casé de 20 años me cansé de 20 años y bueno luego me me divorcié al después de 12 años de matrimonio y y bueno igualmente ahora nuevamente retomé retomé tengo mi esposo me tuve me tuve una nueva relación y vivo ahora en machala cerca de cinco años yo viviendo aquí en esta linda machala pero nunca dejo mi tierra siempre estoy visitando los fines de semana en el primer matrimonio cuántos niños bueno yo tengo dos hijos dos hijos ya mis hijos son adultos tengo un hijo de 25 años y una hija de 24 años soy abuela de dos bellezas de dos niñas mi hijo vive conmigo él está en el internado está estudiando medicina mi hija ya mismo es médica veterinaria así que bueno yo creo que uno se realiza como madre como esposa como hija y bueno y ahora ya como abuelita cuántos años estuvo solo después la separación bueno yo estuve creo prácticamente unos dos años estuve sola y bueno ya retomé ahora otra nueva relación y bueno siempre para mí lo más importante es la familia no aspiro de todo de todo corazón que ya no se vuelva a divorciar porque usted creo que le encanta el divorcio yo pienso que a veces el tema de uno políticamente a veces es complicado en el sentido de que hay que encontrar a alguien que le comprenda no y bueno y ahora yo me siento muy comprendida lo que pasa que es jodido imagínese anda de besos y abrazos con todo el mundo y sale el marido celoso a ver y por qué ojalá que el que tiene actualmente no sea molestísimo y le deje libertad para trabajar con con mucha dedicación conforme lo viene haciendo bueno lo más importante es la comprensión la comprensión por sobre todo yo tengo mucha comprensión porque nuestro trabajo es dedicado me encanta estar con la gente en territorio me gusta saludar estar y yo creo que esa es la mejor forma porque uno ahí escucha a la gente escucha lo que necesita uno tiene esa relación directa de las autoridades con su gente y puede gobernar de la mejor forma yo muy contenta de verdad porque en estos dos años de vice perfecta he podido ayudar muchísimo he podido trabajar y más que todo aquí no hay una vice perfecta que hay una perfecta más gracias a toda esa apertura que he recibido de ese gran líder que tiene la provincia como es el ingeniero Clemente Bravo mi compañero binomio reelecto y con el que vamos a continuar trabajando primero siempre agradecida de dios y de mis queridos orenses muchas gracias a Benito Mena Ávila nos ve por quebrada seca refundido por ahí en esos sectores tan no no que no no perdón no es quebrada seca es por milagro por acá por esos sectores Oja Rodríguez dice jaja dice Pepito esas preguntas que le hace a la lejaba Karina si ella es comprometida con su pueblo y con la provincia es una gran persona Artur Montaño en los tiempos está con nuestro querido amigo, nuestro amigo Artur Karina ¿Cuál es su artista favorito a nivel nacional? Ese es Farándola, yo poco soy bueno le cuento que yo casi no escucho muy poco porque yo paso todo el día pero cuando usted es pequeña cantaba en el baño música bonita, no se acuerda que música cantaba a mi me gusta mucho que me dirá que soy un poquito anticuada, me gustan mucho las canciones de Julio Jaramillo ya se da cuenta, si esas son las canciones que usted cantaba me gustan por Medardo Ángel Silva, sobre todo mucha gente se ha muerto con eso y se han colgado como piñata sabe bueno, nosotros promocionamos mucho la música cuando yo tuve la oportunidad de ser consul de Ecuador en Tumbes cerca de nueve años promocionamos mucho lo nuestro, lo hermoso, nuestros talentos los artistas que tenemos aquí desde igual la música que tenemos ahora moderna la música de baile, de cumbia como es con Gerardo Morán con Máximo Escaleras nuestros grupos importantes que hay ahora Dayanara que es una artista muy muy famosa de los jóvenes que se escucha, tenemos mucho talento aquí en el Ecuador bueno, a mi me encanta me encanta, generalmente soy del tema romántico un poco con la música oiga, yo le hago una pregunta, pero no me va a mentir ¿por qué al perfecto le gusta ese tema que dice que canta Máximo Escaleras y la baila y la corea? quiero volver a ser soltero oh, mi perfecto no, a mi perfecto le gusta la música alegre bueno, y particularmente bueno, yo creo que usted también, si le pregunto a usted también usted decir, yo quiero volver a ser soltero no, pero yo le pregunto porque según me han dicho los chismosos por ahí, las malas lenguas que el perfecto ya está divorciado y que está soltero no, no, no ese la gente habla de Máximo o sea, no es verdad eso no, no, no sé, yo dejé se da cuenta, ya ya se está barajando yo le dije que esta entrevista iba a ser diferente a las anteriores no, nosotros hablamos siempre de trabajo de desarrollo, ya pero pregúntale tiene que preguntarle usted ¿cuál es su plato favorito? el seco de chivo ¿y por qué le gusta el seco de chivo? no, porque nosotros ¿con cachos o sin cachos? ah, no, pues de chivo o sin cachos eso, así se dice no ve que acá tengo un amigo que le hago una anuncia en Panería y Pastelería a las 24 horas le digo allá se ornan chivos cerdos pero si lleva el chivo llévelo sin cachos con cachos no bueno, usted conoce que nuestro plato típico en nuestra tierra en Arenillas que el mejor seco de chivo es el de chacras ahí donde en Balsalito ahí donde nuestra amiga la hermana de Carmita Castro la que prepara un seco de chivo delicioso así que sí yo nos hemos criado siempre con la buena yuca el arroz de la cuca y el seco de chivo de chacras mi plato favorito ¿alguna anécdota en su vida que le ha sucedido y que usted nunca le ha conversado cuando recién se casó cuando se fue a Luna de Miel cuando fue cónsul de del Ecuador en el Perú bueno, fue alcaldesa es que ahora en la prefectura ¿alguna anécdota de la que más la haga gozar a usted misma? bueno, yo creo que sufrió un impacto así como cuando fui elegida alcalde de Arenillas alcaldesa para mí fue un reto porque yo era una persona yo me dedicaba al comercio yo en ese tiempo tenía farmacias me dedicaba también a la ganadería yo tenía un ganado en la cuca entonces yo era ama de casa pasaba con mis hijos y un momento o sea siempre estuve inversa en la política pero nunca fui autoridad hasta ese tiempo ¿no? entonces sí fue un cambio cuando de pronto usted se encuentra con una administración que ya es todo diferente que tiene que dejar de lado todas sus actividades personales su vida personal para dedicarse al pueblo sí que es como que un cambio que a mí sí como que me impactó y yo creo que eso me ha marcado porque y digo que me ha marcado para bien para mí eso ha sido un puntal importantísimo porque eso me ha permitido consolidar mi función pública ser una administradora pública porque nosotros más allá de ser gobernantes autoridades somos funcionarios públicos y entendemos que la función pública es el servicio a la comunidad ¿por qué no la redigieron? ¿qué hizo? ¿una mala administración? ¿qué sucedió? bueno nosotros en aquel tiempo tuvimos un proyecto regional de agua potable un proyecto que como nunca antes se lo consiguió con recursos no reembolsables del Japón en aquel tiempo hace 15 años 24 millones de dólares pero este proyecto se lo donaba siempre y cuando como era un proyecto regional para dos cantones arenillas y huaquillas había un poco de polémica porque arenillas no quería que se comparte el agua con huaquillas pero más allá de aquello usted sabe que el líquido vital es de todas es de todas las poblaciones y más que todo era un proyecto un recurso que íbamos a perder la construcción de una de las mejores plantas parece que eso incidió un poco pero no con la gente sino con ciertas personas que a veces tienen su tema político ¿no? tienen diferentes posiciones políticas y se aprovecharon quizá de eso para ser una mala propaganda que no me permitió llegar a ganar la reelección pero con el tiempo la gente está muy consciente la gente está muy consciente y agradecida que esos recursos ahora en la historia y creo que en la historia de arenillas se han podido conseguir recursos no reembolsables que hay que mejorarla que hay que ampliarla porque arenillas ha crecido enormemente pero fue eso quizá fue un yo siempre me pongo a pensar y le digo que si volviera nuevamente volviera a firmar un convenio con los japoneses porque nadie nos iba a regalar un recurso de esa naturaleza es que lo que pasa es que hay que trabajar en horas para la vida pues estoy cansado de decirles y me da mucha pena que en la mayoría de los cantones no tienen plantas de tratamiento de agroresiduales no tienen plantas de tratamiento para la basura no hay camal frigorífico por el amor de Dios no hay señores a ustedes electas ahora pónganse las pilas y no se me duerman es que son obras para la vida no hay el cambio alcantarillado total aquí a Machala también le pasa lo mismo me alegro hoy hemos hablado con don Patricia Granda que el ingeniero de Aremaja va a ubicar otra planta de tratamiento de agua residual que bien para que ya no haya contaminación pero también Machala necesita así que me parece importante su decisión de haber apostado aunque le costó la reelección de dar agua a su pueblo Arenilla si es una de las mejores plantas todo se trajo importado de Japón son 24 millones y bueno y ahora tienen que ampliarla igual dejamos un recurso para la alcantarillada integral que luego la próxima la administración que continuó la siguió con ese alcantarillado y yo creo que ahora Arenilla tiene los servicios básicos que tiene que mejorarlos y emplearlos y eso fue un buen inicio pero hay plantas de tratamiento allá de aguas residuales también si tenemos plantas de aguas residuales por supuesto tenemos una planta sí es claro que sí porque claro porque eso contempló el sistema del alcantarillado o sea allá no mandan a los esteros ni al río no no tenemos fosas de oxidación plantas de aguas residuales así que ese fue un estudio que nosotros lo dejamos y nosotros dejamos también el tema del relleno sanitario que fue modelo en aquel tiempo bueno luego si tienen que mejorarlo ahorita no tienen esto y tienen que mejorar las autoridades que espero dios mediante lo hagan muchas gracias a Ángel artista Chabelo Arturo Monta dice Pepito felicitaciones le estoy viendo desde Ambato me voy a a verlo a Barcelona contra mucho runa en el estadio vea eso echa leche saludos Francisco Medina en Timberconza Italo Armijo saludos estimada Karina también tiene raíces de Pacha es verdad claro también tengo yo tengo raíces de Pacha mi papá mi papá él es Torres Tinoco de los Tinocos de Pacha el sobrino del padre Tinoco que era muy conocido allá hay un hay un colegio que se llama como nuestro tío nuestro tío el padre Tinoco y yo ahí tengo pues mis raíces en Loma en Loma Bonita nació mi papi y yo tengo allá mucha familia los Torres Tinoco allá y bueno y de verdad siempre siempre una tierra muy linda allá tengo mis raíces y también viví un año en Chilla un año en Chilla en Chilla viví un año por el trabajo de mi esposo estuve trabajando estuvo pasando ahí así que yo tengo muchos amigos en Chilla en Dumari en todos esos sectores lindos de mi querida provincia abogada y viceperfecta electa Karina Torres ya perdió la esperanza de después de cuatro años ser candidata a alcaldesa de Heredillas o ya no va más nunca eso bueno yo siempre digo que que Dios a veces nos pone retos por ejemplo yo ya casi unos 10 años que no estaba inmersa estaba como funcionaria pública no había participado en elección y bueno mire estoy acá así que Dios a veces nos pone uno nunca puede decir nunca porque a veces Dios y la vida nos pone en los caminos que tenemos que seguir yo lo que siempre lo vengo manifestando es que donde me ponga Dios y donde me ponga el pueblo estaré ahí siempre para trabajar con todo ese cariño y con toda esa fortaleza que tenemos para hacer las cosas bien el ingeniero Francisco Vina gerente me cosa dice salud Pepito Navo a vivienda social para el oro oh ya muy bien un saludo inmenso para los compañeros que nos escriben vivienda social para el oro bueno nosotros nosotros no tenemos porque eso no es como de nuestra competencia es más competencia local pero siempre estamos dispuestos a apoyar por ejemplo si hay un plan de vivienda por decir en Arenillas o en otro cantón y hacemos un convenio con la prefectura donde la prefectura diga ayúdenos con material para descentrar el terreno donde vamos a edificar las viviendas porque eso es competencia el uso del suelo de acuerdo al COTA de los gobiernos locales nosotros estaremos dispuestos a apoyar o sea nunca decimos no siempre vemos la manera de apoyar desgraciadamente los municipios no tienen programas de vivienda pero el municipio puede crear un programa de vivienda cuando se quiere todo se puede del mecanismo que usted nos ha manifestado ellos pueden de pronto expropiar que se yo unas dos hectáreas y dedicar viviendas para uso popular como lo hicieron hace algún tiempo en Guayaquil o en otros sectores en donde puedan entregar entregar casitas que estén al alcance de la gente que no tiene porque imagínese o abaratar costos y tal es así que de pronto con maquinaria nosotros les podamos ayudar y tratar de abaratar pero eso es una competencia netamente a los gobiernos locales abogada usted fue cónsul del Ecuador del Perú por el gobierno de Correa usted sigue siendo correista bueno yo soy bueno yo soy muy muy agradecida del gobierno del presidente especialmente el presidente no no me afilié el presidente Rafael Correa yo nunca me afilié nunca fue la primera ahora que soy afiliada es al movimiento sur unido regional del que soy su directora provincial pero yo siempre guardo un profundo agradecimiento con el expresidente Correa una profunda amistad pudimos trabajar ocho años con él independientemente de ser correísta o no yo tengo un profundo agradecimiento con el expresidente bueno y realmente se acabó esto de de los social cristianos en Guayaquil rabo y oreja cortaron alcaldía en prefectura las perdieron y asume justamente doña doña Aguinaga la prefectura y el señor Aquiles Álvarez el vicepresidente de Barcelona bueno son tiempos políticos no tiempos políticos estamos en un en un en una en una diría esto ha sido una gran fiesta democrática estamos en un país democrático todos somos libres de elegir y ser elegidos el pueblo es la máxima expresión de la voluntad popular y democrática ellos eligieron y bueno tenemos que tener confiar en que en que sigan adelante en esa misma hoja de ruta de progreso y desarrollo les deseamos siempre a todas las autoridades muchos éxitos de la alianza Falquez Bravo tercer puesto el profesor Falquez pero es raro porque mete cinco concejales porque la gente cruzó el voto bueno yo yo considero que como le digo la gente sabe votar la gente piensa la gente a veces son sorpresas que dan pero nosotros hicimos una alianza más allá de ser con Falquez por experiencia por el trabajo porque él le hizo un cambio a esta ciudad la ubicó en una de las principales como capital van a dar del mundo y eso hay que reconocer y bueno los resultados se han dado de esa forma somos muy respetuosos de aquello cuando estuvimos en la red prensa festejando el triunfo del señor Clemente Bravo y usted dijo el señor Bravo que nunca en la vida en la campaña tuvieron roces ni discusiones sino parcharon cogieron las manos caminaron juntos bueno y los resultados son así mismos no verdad hay que saber perder y ganar pero decía don Erano Sánchez estaba bravísimo insultando don Erano Sánchez mi compañero de la anterior radio que la gente es una ingrata que por aquí pero desgraciadamente son otros tiempos hay que respetar la voluntad hay que la voluntad popular tenemos que respetarla y bueno así son como usted dice tiempos los tiempos van cambiando y bueno y hay que aceptarlo hay que aceptarlo con mucha altura Yuri Vallito Alonso Farías si Farías nos está viendo eh abogada eh esperando que su no esposo que tiene le dé libertad para seguir trabajando yo no quiero verme después no no es que yo le dije esta entrevista es diferente de las otras pues no hace que lo trae me diga Pepito sabe que le cuento algo dígame me estoy divorciando eso no quiero no 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 nada que ver no muchas gracias Pepito no yo creo que me ha dicho el nombre de su esposo ah Rodrigo Rodrigo Macas Rodrigo Macas bueno creo que si lo conozco ¿no verdad? si si me ha acompañado muchísimo y le agradezco estaba permanentemente ayudándome apoyándome eso es fundamental el apoyo de la familia claro que si eh la última pregunta en Balsas Joanita Aguilar en Piñas eh Fátima creo Teresa 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 Feijó y de los 14 cartones 13 pone el sur alcalde ok a ver nosotros eh somos 6 6 6 compañeros de nuestro movimiento son alcaldes en El Guabo en Pasaje en Chilla en Saruma en Arenillas y se me se me se me escapa otro compañero bueno sí Arenillas él fue asistente toda una vida de Enrique González si fue bueno se inició conmigo de secretario del consejo cuando yo fui ¿Era buen secretario o mal secretario? no un excelente persona un muchacho muy sencillo muy humilde cuando llegó donde a mí siempre me recuerdo que él era abogado de ahí me pidió trabajó duro y una persona muy humilde y él y él con su trabajo pudo hacer su tesis para ser doctor en jurisprudencia y se fue se preparó y luego él ha venido trabajando conoce mucho de administración pública muchos años de 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 secretario y asesor jurídico en la administración de las lajas y también fue vicealcalde del cantón arenillas gracias vean los mensajes ya nos estamos despidiendo a jorgito romero alicia ladí andrés esteban vázquez cárdenas perdón córdoba freddy jose victoriano ochoa mire la gente en estas transmisiones que hemos hecho después de de las votaciones serían trabajamos de seis hasta las nueve de la noche con mi hija la doctora de telefonía carolina en las cámaras y después de haber descansado ayer todo el día hemos retomado nuestro trabajo y en todas las transmisiones hemos tenido full sintonía gracias a ustedes con todo cariño abogada que más le puedo decir que le hemos preguntado no sé si alguna cosa no 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 oiga oiga cuál fue su primer novio ay no eso ya no me acuerdo ya esa pregunta así que está bien difícil es que tú lo que pasa que era usted tenía pues no 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 sabía no sabía quién decirle no pues o sí pues no uno chico jovencito no ya ni me recuerdo no me recuerdo y su primera carta bueno en ese tiempo se hacían cartas no hacíamos unos cuadernitos me acuerdo donde se escribía qué bonito tiempos bonitos no sí sí no se acuerda quién fue que le entregó la primera carta no no tampoco me acuerdo usted no quiere decir que no no me acuerdo no no me acuerdo tanto tanto tiempo no y a quién envió la primera carta usted tampoco se acuerda no 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 yo sí me acuerdo a quién escribí pero no me acuerdo del nombre el nombre de la persona era su vecino no era un compañero era de aquí era de aquí de Machal yo estuve aquí en el Ismael y era familia de una de una compañera de mi colegio yo estuve en el Ismael pero no me recuerdo el nombre los 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 mensajes siguen dice Yubita Cueva dice no verdad gracias abogada yo le deseo lo mejor del mundo y al despedirme no sé por qué se me vino a la mente cardita puertas el otro día estuvimos en una reprensa con el prefecto a lo mejor no era preciso el momento pero lo hice le hice referencia cardita una mujer y las comparaciones dicen que son lindas cuando son personas transparentes y el prefecto tiene suerte no cardita también una mujer maravillosa luego pasó lo que pasó y está con usted yo creo que el mismo carisma el la misma decisión de trabajar por la provincia y la misma lealtad que tuvo cardita puertas la tuvo usted la tiene usted felicitaciones por ser así y ser una persona seria con su pueblo y agradecida justamente por Dios por darle esta esta oportunidad de seguir trabajando para su pueblo el mensaje final y le deseo lo mejor del mundo suerte que Dios le siga guiando por los buenos pasos por los buenos senderos del desarrollo de la provincia porque aquí hay bastantes cosas que hacer bueno primeramente de verdad siempre recordamos a Carlita Carlita ocupó un lugar muy especial en la vida de los orenses y aquí en la prefectura y en nuestro corazón y nosotros hemos continuado con ese trabajo con ese legado de lealtad de trabajo por sobre todo de un trabajo conjunto de un apoyo porque hemos sido un apoyo para esta prefectura para esta administración y siempre cuando hemos tenido toda esa apertura por parte de nuestro compañero prefecto el dinero Clemente Bravo que eso es algo fundamental antes la viceprefecta se la invisibilizaba ahora la prefecta como siempre digo la prefectura tiene rostro de mujer por su viceprefecta por si un bandido por ahí que tenía por ahí peleas con la vice perfecta anteriormente eso era algo que eso nunca más debe de volverse a repetir en la historia por el respeto y la consideración que las mujeres nos merecemos decirles a las mujeres a las madres a las esposas a las madres que luchan diariamente que son madre y padre para sus hijos que aquí hay una mujer que conoce y sabe que es de territorio que sabe lo que es lo que es sacrificio que sabe lo que es en territorio y que estamos para apoyarlas y para ayudar y para seguir en el mismo ritmo de trabajo que lo hemos hecho permanentemente con nuestras juntas parroquiales en las zonas rurales en los sitios en los territorios siendo ese nexo trabajando en esos proyectos sociales en proyectos de emprendimiento esos proyectos de turismo social que queremos ampliarlos porque ahora en estos recorridos hemos escuchado muchos pedidos de la gente que nos han dicho yo sé que ustedes van a llegar queremos que se amplíen estos proyectos queremos que la ayuda social llegue queremos que los adultos mayores tengan un lugar donde se les dé terapia se les dé atención se retome esa asistencia que se daban en los hogares antes de pandemia queremos los jóvenes los jóvenes queremos ser escuchados queremos tener un espacio donde los jóvenes podamos también ser parte fundamental de la gobernanza a nivel de territorio y ellos van a tener su casa de juventud hemos visitado hemos estado con la gente con enfermedad con problemas porque para mí el problema de la droga y el alcohol es una enfermedad donde vivimos porque yo soy vecina de usted donde vivimos tenemos grandes jóvenes que pasan ahí permanentemente consumidos en la droga y en el alcohol que tenemos que hacer algo no se puede ser indiferente a esa realidad Dios mediante vamos a construir ese hospital con nuestro compañero prefecto y vamos a poder ayudar a tantos jóvenes porque estamos salvando vidas y ojalá el alcalde se siga trabajando con usted gracias mi querida abogada viceperfecta electa del oro Karina Torres muchas gracias a usted y a su medio por permitir que la mujer orense se exprese gracias en la parte final los últimos mensajes Rosario Aurora Lara Jaramillo José Victoriano Choa Dios la bendiga siempre la recordamos con mucho cariño Francisco Vuelo Campos esto es de la parte ah no es nuestro querido amigo el ingeniero Francisco Vuelo de Piñas nos atendió bien Pachito allá un abrazo grande en Piñas el ex consejero provincial hasta aquí una transmisión más en vivo de José Nago Rodríguez ya volvemos señoras y señores buenas tardes y buen provecho ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? ¡Gracias!